El señor Ángel Gallegos Con mi buco y mi silla que es de cuero, plata y marfil Y... Con mi suavecito para aquel que le traje de vil Que viva mi tierra en mi choacán Que traigo charanta pa' brindar Que Juan Colorado ya está Ya montado en su cuaco el huracán Y en la va compa Giovanni Ferri Y en la va conchis Dinanova Por la montaña se vayese mi cuaco